Deja que mi pecho sea tu almohada al despertar Que la luz del día y la madrugada pueda brillar Para ver tus lindos ojos, para ver tu linda cara Después de una noche bella déjame sentirte así Deja que mi boca bese tu boca al despertar Da la bienvenida a un nuevo día después de amar Déjame sentir tu cuerpo, déjame sentirte amando Despertando hacia tu lado, déjame sentirte así Amor, amor, amor querido Después de tanto quererte tanto yo siento frío Amor, amor, amor deseado No te arrepientas que yo he soñado con tu calor Amor, amor, amor querido Por ti he vivido y he conocido lo que es amar Ay chiquita Ay chiquita Deja que mi boca bese tu boca al despertar Da la bienvenida a un nuevo día después de amar Déjame sentir tu cuerpo, déjame sentirte amando Amor, 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 amor querido Amor, amor, amor querido Después de tanto quererte tanto yo siento frío Amor, amor, amor deseado No te arrepientas que yo he soñado con tu calor Amor, amor, amor querido Por ti he vivido y he conocido lo que es amar Por ti he vivido y he conocido lo que es amar Música 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 ¡Gracias!